El fabricante de las prótesis francesas PIP reconoció haber usado silicona no aprobada por los reguladores en sus prótesis, pero calificó de criminal el Consejo de Francia de que las mujeres se las extraigan. En una entrevista, Jean-Claude Mas, fundador de PIP, aceptó que su gel de silicona de fabricación casera no estaba aprobado por los organismos sanitarios. Por su parte, Gran Bretaña, Brasil y Argentina, donde se comercializaron también las prótesis defectuosas, no compartieron la recomendación de Francia, aunque sí aconsejaron a los pacientes afectados realizar un seguimiento regular con su médico.